Sin censura y sin calzones, Edwin Luna se fotografía totalmente desnudo. El cantante retó las normas de Instagram y publicó una imagen sin ningún pudor. Ahora sí que se pasó, y es que sin el menor pudor, Edwin Luna se despojó de toda su ropa y decidió decidir caminar como Dios lo trajo al mundo durante su viaje a Oaxaca. En su cuenta de Instagram, el vocalista de la tracalosa compartió una imagen sin importarle las normas de la red social, posando de espaldas y sin calzones. Pues aprovecho que estamos en Cipolite, Oaxaca, de una vez dije, yo también me salgo a caminar sin ropa. Total, así llegué o a poco no, escribió junto a la escandalosa publicación. Varios de sus seguidores reaccionaron a la instantánea y en los comentarios le dejaron uno que otro halago, pero quien no se quedó atrás fue su esposa Kimberly Flores, y en la foto que ya cuenta con más de 100 mil me gustas, le comentó, ¡qué hermosa vista! Muchas de sus fanáticas, quienes se volvieron locas con la publicación del cantante, lo retaron a subir otra foto, pero ahora de frente para poder apreciarlo mucho mejor. Gracias por ver el video.